En una noche tenebrosa y fría Cuando las horas de silencio me pasaban Las dos y media en un reloj tal vez serían Los aleteos de un sinsonte que vagaba A una mujer mi amor le había ofrecido Juré quererla mientras fuera firme Yo sin saber que allá en su pecho había escondido El aguijón de una serpiente para herirme Anda mujer con Dios que te perdone Ya no quisiste vivir de mi pobreza Tal vez otro hombre te prometería riquezas Yo no te ofrezco más que un pobre corazón Anda mujer y con Dios que te perdone Ya le rompiste a mi pecho las cadenas Allá en mi mano una carta escrita llevo Donde me dices anda joven y no temas Con las reinas del sur Que dices prieto querido Vámonos para otras tierras Aquí traigo dos pasajes O me enseñes o te quedas Vámonos para otras partes A gozar de los amores Viviremos muy felices Sin agravios ni rencores No te ofrezco las estrellas Ni tampoco el mundo nuevo Soy muy pobre Tú lo sabes Jugadora y parrandera Pero si por Dios te pido A cambio de mi cariño Que me dedico a quererte Y a dejar todos mis vicios Cuando yo supe quererte Te abrazabas ya en el puente Y nos quisimos De un jalón Y en las tardes tan serenas Por las verdes arboledas Me robaste el corazón Luego vino el tiempo de aguas Ya no supe donde andabas Y todito se acabó Para el colmo de mi suerte Fue creciendo la corriente Y hasta el puente se rompió El puente roto lo llamo yo A tu cariño que cerrajo Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos por tu traición Ahora tú en el puente roto Abrazado con la otra Y ni te acuerdas De mi amor Porque si es que son ustedes Cuando una más los quiere Siempre pagan con traición ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!